Este 11 de septiembre se ha llevado a cabo la tradicional celebración de la Diada, es decir, el Día de Cataluña. Aunque la Diada siempre ha sido una fecha en la que independentistas y no independentistas salen a la calle a celebrar, es verdad que en los últimos años esta fiesta se ha convertido en una cita para aquellos que claman por la independencia de Cataluña, mientras que los unionistas dicen no tener nada que celebrar. Las calles de la ciudad condal se llenaron de señeras, la bandera del separatismo, y no dejaron de escucharse cánticos a favor de la liberación de los políticos separatistas que se encuentran en prisión desde hace casi dos años, y a los cuales está previsto se les dicte sentencia el próximo mes de octubre, un hecho que dependiendo de la resolución del Supremo, podría encender la llama de los independentistas nuevamente. De acuerdo a información de la Guardia Urbana, 600.000 personas asistieron a la Diada de este año, una cifra 40% menor que el año pasado, ya que en el 2018 un millón de personas salieron a la calle a reivindicar el independentismo. Es verdad, el independentismo no pasa por su mejor momento. Los partidos separatistas se han visto distanciados y los más de dos millones de personas que votaron el 1 de octubre del 2017 a favor de la independencia se encuentran desilusionadas por no ver hasta ahora cumplido su deseo. A pesar de estos ánimos caídos, los asistentes a la Diada pudieron disfrutar de un día de convivencia con la familia y amigos. No faltaron los castellers alzando en el aire las torres humanas, que son consideradas por la UNESCO desde el año 2010, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para la cultura catalana, un castel es el fruto del trabajo, constancia, hermandad, esfuerzo, confianza, equilibrio y también un poco de suerte. Las siguientes semanas serán decisivas en España, si es que se logra formar gobierno o se convocan nuevamente a elecciones. Además de la sentencia del procés y el Brexit salvaje que pretende llevar a cabo Boris Johnson y que traería consecuencias a toda la Unión Europea, por lo que se prevé que en España este otoño sea bastante intenso.